Un año más los campamentos Perinquén, a tope de chicos y chicas, de niños y niñas de toda la isla, ofreciendo desde el Cabildo unas alternativas de ocio creativo que permiten conocer mejor la realidad de Fuerteventura y que estos niños participando, divirtiéndose, conozcan mejor su entorno, se conozcan entre ellos y en resumidas cuentas para hacer un verano magnífico, que es de lo que se trata, porque es tiempo de juego, pero a la vez tiempo de aprendizaje. Y el potaje de lenteja para esta noche está aquí picado ya, el sofrito.